Como nos ayuda mucho el hecho de que debemos reconocer que aquí hay un doble rasero. Dice acá, van dos veces, ya salió la publicidad, no me di cuenta. Mil disculpas, mil disculpas, que yo no quiero molestar mucho. Como debemos reconocer que hay un doble rasero en el tema de la seguridad. Hay que decir las cosas como son. Ustedes se acuerdan que Moreno, fue Moreno el que dijo, este guambrito dice este sátrapa del Correa. Ya, imagínense, tener que pagarle la seguridad al sátrapa este. Y en todo dice, hasta en Bélgica, a él, a la familia, a la mujer, que se ha creído. El país no tiene plata porque todos se llevaron estos desgraciados sátrapas. Yo nunca he estado con él, yo siempre dije que Correa era el peor de los presidentes. Hipócrita, Hipócrita, Moreno decía que Correa era lo mejor que le pasó a la Ecuador. ¿Se acuerdan? Entonces yo la verdad es que, yo le voy a quitar la seguridad a ese glass también. Le voy a quitar el Correa y el glass. Mucha pendejada. Pásame el decreto para firmar esto. Oiga, qué bestia, aguantamos cuatro años a este señor. No, una barbaridad. Le quita la seguridad. En ese momento, aplausos enérgicos. Aplausos totales. ¿Será posible? Eso es verdad. ¿Cómo es posible que se les pague con la plata del pueblo, la plata del Ecuador? ¿Verdad? Y ahora resulta que Lazo firma un decreto. Y a mí lo que me da coraje es como el doble rasero en todo sentido. Primero callan unos y otros, en cambio, que sí castigan el hecho, fueron los que aplaudieron, protegieron, uparon al señor Guillermo Lazo. Bueno, hablamos del Partido Social Cristiano también, hermano. Perdónenme. Ahora yo revisaba algunos tuits o algunos mensajes sobre el tema de la seguridad que venían de algunas personas del PSC, diciendo que era demasiado, que era impresentable, que era horroroso, que no sé qué, que condenan, que no sé cuánto, la firma del decreto. Oiga, y ustedes lo apoyaron. Ustedes lo apoyaron. Y a mí me da cosas, ¿no? Porque Lazo se burla del PSC, se burla de Nebot. Los echa a un lado cuando gana. Y cuando hubo la oportunidad en el primer levantamiento que la Revolución Ciudadana solicitó el juicio político, creo que la muerte cruzada, no recuerdo. Lo protegieron, pues, a Guillermo Lazo. No dieron las firmas. Dijeron que no, que lo querían llevar a juicio. O era para activar la muerte cruzada. Y lo querían mandar a la casa. Y no, no. Y se opusieron. Se opusieron y eso le costó las elecciones. Y ahora resulta, en este vaivén del doble rasero, que están molestos, que están indignados, que no pueden entender cómo se dan estas cosas. Asambleístas del PSC. Sorprendentemente, no alcanzo a ver mi querida producción, por favor. Tal vez la gente sí ve, pero yo no veo, hermano lindo. Asambleístas, decía Lucía Jaramillo, impresentable. Rechazo como de manera abusiva el presidente Guillermo Lazo emite el decreto para darse seguridad privada. ¿Dice acá? Privada, pagada con nuestros impuestos. Los ciudadanos de pie, víctimas de la delincuencia y de la negligencia de este gobierno, son los que necesitan más seguridad. Pero no necesariamente la señorita, porque la señorita creo que es la primera vez que es asambleísta, ¿no? Para que no se diga que es ella, ¿no? Pero el partido, el PSC, recién se viene a dar cuenta, recién viene a reaccionar y a decir que, ay, 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 ¿cómo es posible? Oiga, se sabía, nosotros lo dijimos siempre, como estamos empezando a ver y adelantarnos un poquillo a todo lo que puede pasar con el gobierno de Novoa, contando las declaraciones que preocupan, ¿verdad? Entonces, es el mismo partido que le dieron la espalda, que primero lo apoya, que luego los traicionan y que luego lo vuelven a apoyar. Les costó las elecciones, perdieron Guayaquil, perdieron Guayas, el PSC está reducido al mínimo, no está muerto, está reducido. Perdieron, perdieron, quedaron en tercero o cuarto lugar y eso es porque se ponen del lado incorrecto de la historia. La gente no olvida y ahora vienen a darse golpes de pecho. No lo digo por la señorita, por favor, no lo digo por la señorita, pero acá sí está Esteban Torres, ¿no? A Esteban Torres, el PSC. Durante estos últimos días se verán más decretos insólitos y contradictorios, con decoraciones insulsas y disposiciones fuera de lugar. Son las últimas mieles del poder. La droga de las alfombras rojas que se acaba y que no volverá. Empieza el tránsito por el desierto. No alcanzo a ver más, creo que se quedó ahí. Pero también los protegieron, hermano. Se les decía a ellos mismos, ellos sí, asambleístas en esa época, se les decía, vamos a hacerle juicio a Lazo. Lazo es un desastre, paremos esto antes. No, ¿por qué? Los correístas son golpistas, ahí están los golpistas del correísmo, estos correístas que todos los quieren desestabilizar. Se sabía que la desgracia estaba en camino. Pero claro, como ahora ya no importa, porque ahora el que importa es Novoa, pila Novoa, pilas, porque ahora el que importa es Novoa, entonces sí, Guillermo Lazo, pues, váyase por la sombrita. Dejemos de ser hipócritas, seamos más consecuentes. Se pudo haber evitado muchas cosas, pero no les dio la gana. Mientras el ciudadano de a pie es víctima de la escalada de violencia causada por la inoperancia de Lazo, este se asegura para sí mismo absolutamente su condición de presidente, abusándose, perdón, abusándose, seguridad pagada con nuestros impuestos cuando acabe el mandato. La austeridad estatal no se aplica. Claro, ¿verdad? Claro, la austeridad. El señor Moreno dijo en el reporte, hay que reducir, hay que ahorrar, hay que guardar, y es plata botada al tacho de basura. Claro, para ellos, pero para eso, pero para ellos no, ahí no es austeridad. Y no se supone que tiene plata, que tiene plata, que por eso renunció al sueldo, Lazo no cobra sueldo. ¿Quién lo mandó a renunciar? ¿Quién le dijo que renuncie? Nadie le dijo que renuncie. ¿Ok? Cristian Benalcázar Ponce dice, que me disculpen, pero esto es inaudito. Todo a su conveniencia con decretos de última hora antes de su salida. No, me van a disculpar ustedes, me van a disculpar ustedes, que auparon, apoyaron, aplaudieron, y ahora ya no sirve, pues. No se suban tampoco al discurso. Nosotros lo dijimos siempre, ahora que ya Lazo está en las peores condiciones, porque ya no vale Lazo, ahora vale Daniel. Ahora es Danielito, el señorito Danielito. Perdónenme, háganse responsables, también apoyaron, también aplaudieron, también se hicieron eco. Cuando las propuestas de quitarles el sueldo vitalicio a Correa, a Glass, cuando fue el tema de quitarle la seguridad, claro, bien, bravo. Perdónenme, da coraje, doble rasero. Compadritos, esto muestra de cuerpo entero la deshonestidad de nuestras oligarquías. Lo que ellos merecen, no lo merecen los demás. A mí, con brutal persecución, recibida y alto riesgo, me quitaron la seguridad. Recuerden también lo que dijo del avión. Claro, eso es verdad. Claro, eso es verdad. Será posible, vamos a vender ese avión socialista. Ese avión fúchila. Ese avión cuácala. Y ahí anda con el avión. Ay, con el avionito, el avioncito sabanero. La nalga tiene que tenerla. ¿Qué más tiene la nalga? Supuestamente de haberse sentado en el mismo asiento del Rafael. María de Lourdes, desinfectalo, por favor. ¿Quién es la María de Lourdes ahí? Quítale todo porque ahí tiene que haberse sentado el Correa. Limpia bien María de Lourdes. Oiga, y no vendió el avión. Y se anda con el avión por un lado, por el otro, no registra dónde se va. A Correa le aplicaban, le revisaron hasta cuántas veces iba el baño en el avión. De verdad. Y dice acá, aquí tengo el reporte, nosotros haciendo nuestro trabajo investigativo, hemos pedido identificar que el señor Rafael Correa, de manera extraña, según el análisis cuántico de las cámaras de seguridad del avión, iba al baño unas tres veces. Hicimos el análisis y dijimos, ¿cómo así? Comparamos con encuestas realizadas en el Ecuador, cuántas veces va la gente generalmente al baño. Resulta que tenemos un alto índice de intestino taconeado y la gente no va al baño tanto. Entonces, ¿por qué razón, y escúchese bien aquí, podría ser una buena razón para que se inicie una investigación judicial, ¿por qué razón el Correa iba tres veces al baño? Y al baño del avión presidencial. ¿Por qué? Para estudio, para análisis. Aquí está el informe. Si quieren judicializarlo, señora Diana Salazar, aquí está. Podemos ponerle caso, mucha caca. Le estoy dando el nombre nomás, señora fiscal. Caso, mucha caca. Puede ser nombre de código secreto, para que luego se investigue. A mí me parece raro. No sé a ustedes, a mí me parece raro. ¿Cómo así? ¿Qué come? Yo voy a ver, una vez al día nomás, y este tres. ¿Cómo así? ¿Qué hace? Vamos a investigar, vamos a investigar. No sé si de ahí agarra poderes, el influjo psíquico, se comunica con el maduro en Venezuela, no sé, no sé. Ay, Dios mío lindo. Doble rasero, dijo nuestro buen amigo Mauro Andino. No sé si de ahí agarrar, lo más que o no sé. Mira. Gracias.